Ya regresamos con una entrevista más aquí con Rubén Martínez de Los Merlis Rubén Martínez, platíquenos, ¿de qué manera le afectó a usted ya la salida de su hermano Y de sus músicos que ya tenían con usted muchísimo tiempo? ¿Cómo le hizo? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Porque me imagino que en ese momento fue una decisión bien difícil, ya sea para sus músicos, para usted ¿Cómo le afectó? Pues mira, Elmer de antemano, pues ahora sí que me afectó de una manera fuerte Fuerte porque tú sabes que ya con los compañeros que iniciaste el grupo Por tanto tiempo, tantos años, pues ya estás acostumbrado a cada quien lo que toca Ya, pero me afectó demasiado que déjame decirte y no me da vergüenza el decirlo Caí en una depresión muy fuerte porque ellos me dejaron, me dejaron este, ahora sí con trabajo por resolver Tenía yo trabajo todavía, cuando ellos me dijeron, pues yo no voy a continuar, mi hermano, mi sobrino me dice No tío, pues yo no voy a ir, me dice mi hermano por lo mismo, me dice, no pues si no va Luis Fernando, yo tampoco voy Entonces este, yo estando grabando para Aguilar Records, este, me sentí que se me vino el mundo encima Teníamos trabajo exactamente un día viernes que teníamos que presentarnos en dos lugares Y el siguiente sábado más trabajo, todo por la compañía Aguilar Y entonces en ese momento cuando ellos me dicen esto, yo me reporto a la compañía Hablo y le digo, ¿saben qué? mire está pasando esto y esto Entonces ellos me solucionan el problema pero nada más por esa noche Por esos dos trabajos que teníamos Y los siguientes, ¿de qué manera lo resuelvo? Entonces, él se moviliza, busca otros grupos O qué sé yo, no sé, porque ya no hubo un diálogo directo con él Porque él ya estaba molesto conmigo Porque yo era el, ahora sí que la cabeza principal del grupo Él no se entendía con nadie de ellos, sino más que conmigo Entonces, al yo darle una palabra negativa de que el grupo no se iba a presentar En ese momento, él ya, ya no hay un diálogo amplio que diga No, pues sabes qué, vas a hacer esto por hoy, pero mañana quiero que te presentes Entonces, al decirle yo que ellos no iban a continuar conmigo En ese momento, automáticamente el grupo se para Y él, no sé de qué manera haya hecho para resolver esos contratos Y él me quiere, entonces, él me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo demandar por incumplimiento de contrato Y de hecho, con justa razón, ¿verdad? Porque una compañía no siente al corazón Porque precisamente está de por medio, este, ahora sí que, este El nombre de la compañía, ¿verdad? Entonces nosotros, está el nombre de la compañía Y luego está el nombre de los Merlis Entonces, al quedar para los Merlis La compañía piensa que no es seria la compañía, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, caigo yo en depresión Y le empiezo a entrar al alcohol, ¿verdad? Como queriendo, pues, disipar las penas La preocupación por la compañía La preocupación por el grupo El sentir que los compañeros se van Empiezo como, como, este, todos Pues, algunos la regamos en cuestiones de, 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 del Entrar el alcohol Y de esa manera Pero yo viendo a último Que, que, pues, no era la solución Empiezo A buscar, este Músicos para que se integren a los Merlis Entonces, de esa manera Llega, llega, este José Manuel Plasencia Uno que ya andaba en pláticas con mi hermano Era conocido de él E incluso Él, José Manuel Plasencia Todavía trabajó Con mi hermano Luis Algunas, algunas fechas Él no conocía la compañía Aguilar Él todavía Él, este Nomás le daba Él dice yo voy a trabajar Y punto Pero a través de eso Entonces ya fue cuando Este Entra Manuel Después Al, al separarme ya De, de los Demás compañeros Viene Jesús Álvarez Viene, este En la batería Viene otro, otro muchacho Y, y, este Trabajan conmigo Y, y luego Se agrega Se agrega otro muchacho también Otro tecladista Empezamos a trabajar A olvidar lo pasado Y a seguir adelante Pero Hasta esa fecha Yo me acuerdo Claramente como si hubiera sido ayer Que aún no me sentía Ahora sí que Contento Porque Tuvimos que haber agarrado Casi El género Allí inicia El género de la música De Tierra Caliente Allí inicia Porque Ya con nuevos elementos Hay otras ideas Y desde allí Ya los Merlins Pasan de ser De los Merlins De Acuchitlán A los Merlins De Tierra Caliente Órale Muy bien Muy bien Muy bien Que, que tan, que tan Que tan difíciles fue Más que nada A ti Que tan difíciles fue A ti Este Echar el grupo ¿Cómo andar ya con una nueva música? Ya que ustedes tocaban más vallenato Por lo mismo que tenían acordeón y saxofón Y ahora que ya empezaron a tocar Lo que es música de Tierra Caliente Que, que este Que difícil fue para ti Para la agrupación Y más que nada Para la Para el público Aceptar tu nueva música Pues fíjate Fíjate que Que, que este A sus principios El público Como que La gente que nos contrataba Esperaba Escuchar el estilo ¿Verdad? Que ya Que ya era conocido De la agrupación Al escuchar otro Otro estilo O pedirme las canciones Que ellos sabían Que, que Que eran del grupo ¿Verdad? Entonces, este Pues simplemente Les comentaba Sabes que Mira, ahorita pasó No les voy a explicar exactamente Todo lo que pasó Pero ahorita Tuvimos un problemita Y por eso no podía ver Los músicos que andan aquí Pero, ¿sabes qué? La canción Ahorita no la traigo Porque Se enfermó Pulano De este motivo ¿Verdad? Una mentira piadosa Y de esa manera La gente Este, ok Te acepta todavía Dice, bueno Pues ok Pero Pasa una Pasa otra Pasa dos Y la gente te va viendo Que ya llevas otro estilo Entonces Dejamos el estilo Vallenato La gente Empieza a ver A la agrupación Con música De Tierra Caliente Y cuando La música De Tierra Caliente Estaba Ahora sí Que, este Llegando a los mercados ¿Verdad? Con diferentes agrupaciones Pues, a nosotros Se nos hace Se nos hace Este Cómodo Trabajar con esa música Y la gente Que nos Empieza a contratar De ahí para adelante Empieza A ver El estilo Diferente Ya no como vallenato Sino un grupo Que trae música De Tierra Caliente Y de esa manera El grupo Empieza a extenderse Con ese estilo El estilo De la música De Tierra Caliente Y hasta Pues ahorita Seguimos Seguimos con el estilo Incluso después Después de eso Paramos Este No paramos Sino simplemente Algunos Uno del Compañero de la batería Que ya no quería Estar aquí con nosotros Que Tenía problemas Entonces Pues de esa manera Llega otro baterista Entra Elber Barrera Entra a la batería Trabaja con nosotros Bastante trabajo Y eso no me deja mentir Porque A todas Todas las personas Que Pues Han salido De la agrupación A la mejor Por mejorar O a la mejor Por problemas Este Familiares O que se yo Todavía viven todos Y no me dejan mentir Que lo que he dicho Lo que esto Se está grabando A través de este video Es 100% real Yo no voy a aumentarle Ni te voy a decir Que Que He andado En este Ahora si Que En diferentes lugares Pero si Hemos estado en televisión ¿Verdad? Hemos estado en televisión Como en el 22 Hemos estado en el 69 Hemos estado en univisión Los Merris Tiene su recorrido Como todo grupo Tiene su historia Tiene 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 Este Ahora si Que pues Las plazas Que pues Se han ido Ganando A través de De la música Y a través De la El buen comportamiento De la agrupación Y de esa manera Entonces Elber Barrera Anda con nosotros Este Un buen tiempo Casi un año Anduvo con nosotros Trabajando El vio que teníamos Mucho trabajo Teníamos Casi todos los fines de semana Ocupados Los Merlins Se hace popular En el estado De California Al 100% Perfecto Perfecto Después de eso Viene Una nueva Una nueva Ola Musicalmente Ya que los Merlins De Tierra Caliente Ya hicieron Un estilo Ya los Merlins De Tierra Caliente Andan tocando En las fiestas patrias En las fiestas patrias En el grito De independencia Por aquí Por allá Por acá Por ahí Viene Viene alguien Viene alguien más Atrás de ti Un heredero Por ahí contigo De que también Le empieza a gustar La música De los Merlins Platícanos también De esa persona Bueno pues mira Este Entonces Continuando La agrupación Como está trabajando Está vigente Está Como vuelvo a repetir Otra vez Al 100% Eh Yo saco Un Este Registro De la agrupación En Estados Unidos ¿Verdad? Para no tener Este Problemitas al rato Yo voy Y voy a la ciudad Y registro Le registro Perdón La agrupación Y De esa manera Cuando son Vienen las festividades Mexicanas ¿Verdad? Que viene Como el 16 El 16 de septiembre 5 de mayo Este Pues hay eventos Aquí en En todo el estado Casi de California O casi en todos Los Estados Unidos Por lo regular Siempre se celebra Porque habemos Muchos latinos Este En este En este país Y de hecho Al estar yo Registrado La agrupación Como un grupo musical Pues se me abren Las puertas Porque Conozco gente La gente me conoce Y hay un Una confianza Decirte Oye sabes que Este Por decirlo así Este El condado De Orange Va a ser Este Un evento Celebrando El 5 de mayo Te parece Queremos echarte La invitación Para ver si puedes Acompañarnos Para que Este Expongas tu música A tus paisanos A toda tu gente Porque la gente Que va Es pura gente Gente Este Latina Y de esa manera El grupo Se amplía más Porque Ya tocas En eventos públicos Donde Pues van Este Miles de personas Y de esa manera Empezamos A trabajar Ok Hasta ahí Vamos bien Pero Viene 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 Este Otra Mi reversa El baterista Actual Empieza Otra vez A querer irse Y me dice Que ya El Mel Barrera Se fue Causa Cresiones de trabajo Se retira Entra Otro muchacho Que ya había estado Con nosotros Regresa otra vez A la agrupación Trabaja Como otros Dos, tres años Con nosotros Empieza a tener Problemas con la ley Y me dice Oye Me voy a retirar Porque tengo problemas No me alcanza el tiempo No quiero Quedarte mal Mejor me voy a retirar Este Por un tiempo Más adelante Si hay oportunidad Y si no Pues De modo Para eso Yo ya tengo Un hijo De 14 años Y le empieza A gustar la música Y le pongo Yo Una persona Que le enseñe A tocar batería Porque Él es El Este El tipo De instrumento Que le gusta Y de esa manera Nosotros Así Lo hicimos De Lo hicimos Y le a